¿Eh? Que a mí me gusta un buen coche también. Y un globo. Y un globo. Lo que no te gusta es el globo. Lo que no me gusta a mí. Y un buen viaje. Un coche con el motor. De coche a dices, ¿no? Buenas tardes, la gente de CAI. El que se compre un coche. Un Ferrari. Un primo, un primo de Fernando Alonso. Y va este por la carretera. Doscientos kilómetros por hora. ¿Ya no tiene un guardia civil? ¿Quién está ahí? ¿Aparcar coche? ¿Va el civil para él? ¿Carnet de conducir que iba usted a doscientos kilómetros por hora? ¿Carnet de conducir no tengo? ¿A qué no tiene? ¿Carnet de conducir? ¿Saca el blog? ¿Papeles del coche? Papeles tampoco porque el coche es robado. ¿Que el coche es robado? A ver la guantera lo que pone. Que la guantera no la abre usted que tengo dentro una pistola. ¿Pistola? ¿Abra usted el maletero? El maletero no lo abro que tengo atrás muerto. ¿Por qué se ubico el huarqui? ¡Centra! ¡Centra! ¡Rápido acudan a mi presencia! Tengo un 042. Que no sé lo que es, pero ¿qué a mí? Un 042 y aparece el comisario, el capitán, todo el mundo allí. ¿Qué ha pasado? Este hombre, este hombre sin carnet de conducir, con el coche robado, lleva una pistola en la cuantera, atrás dice que ya hemos muerto. ¿Va el comisario para allá? ¿Usted no tiene? La otra voz. ¿Usted no tiene carnet de conducir? Que yo no tengo carnet de conducir. Que yo no tengo carnet de conducir. ¿Quién le dice usted eso? Ahí tiene usted el carnet. ¿Cose robado? Que el coche esté robado, con el sacrificio que hay que hacer yo para pagar este coche, tiene usted los papeles, estos míos. ¿Llega usted la guantera y una pistola? Yo la guantera, para que te cline. ¡Mira usted! ¿Y atrás? ¿Atrás me ha dicho el policía? ¿Abre usted el capó? Que me ha dicho a mí, a la Guardia Civil, que atrás lleva usted un muerto. ¿Que yo muerto? Yo lo que llevo es la sombrilla de la playa. ¿Abre el capó la sombrilla de la playa? ¿Te está como él? Ahora seguro que es capaz de decirle que iba a 200 kilómetros por hora.